Hola, mi nombre es Lenin Wilhelm y soy el coautor de Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Este libro es el producto de más de 20 años como facilitador de procesos humanos, tanto en el área empresarial como en el área personal, en la consulta personal. Está escrito en un lenguaje sencillo. En sus páginas vas a encontrar la sensación de que en lugar de estar leyendo letras, estás escuchando a alguien que te cuente historias, porque entendimos que a través de las historias se iluminan las conciencias. Ojalá puedas adquirirlo en su versión Kindle o en su versión impresa, tapa blanda, en el portal de Amazon.com, porque leer este libro puede significar una gran transformación, no en tu vida, en tu forma de vivirla. ¡Suscríbete al canal!